Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión, pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Superbamitre Deportivo, con Gabriel Anhelo. Por Mitre. Más que un esclavo vive en sus tierras. La pelota contra el área para la ubicación de Simón. Simón la tira para arriba, para Julián Álvarez enfrentó al arquero. Julián tiró. ¡Gol! 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 Tiro la pelota por arriba, tiene una defensa ya desguarnecida. Picón diagonal, Julián. Siempre Julián enfrentó al arquero y definió con clase. Pero a esta altura, créame que definió fácil, sencillo Julián para poner el cuarto gol de River. Una aplanadora Julián. River de la mano de Julián Álvarez, cuatro. Y Newbels uno, treinta y dos minutos de la parte final. Bueno, señores, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Qué dice, Anelo? ¿Cómo va? Hola, Gaby. ¿Cómo está? Qué lindo poder encontrarme. Qué lindo poder encontrarme con los que anoche ponían en duda a River, ¿no? Pero es maravilloso. No, no, decime que no viste el partido. No lo viste el partido. Viste los goles, resumen y listo. No, no, no. Si querés te hago un análisis de cómo River no jugó un buen primer tiempo. Ah, bueno. El técnico en el entretiempo hizo cambios. Y en el segundo tiempo River lo bailó a Newbels. Tiene poderío individual, tiene poderío individual, tiene un técnico que te hace la diferencia, tiene individualidades que te ganan un partido, tiene un equipo que juega como equipo y que por más que juegue bien, gane, pierde, empata, sigue siendo pero lejísimos, ¿eh? Desde donde estoy yo a donde están ustedes es el mejor equipo del fútbol argentino. Aunque vos ayer lo ponías en duda y casi lo ponías a la misma altura que Boca. Mirá, yo creo que hoy... Porque yo soy un irrespetuoso con el fútbol, ¿no? Vos viste, ¿sabés qué hiciste? Leíste un portal, el 7-4-1. No, de que te lo pasó por arriba. Yo te digo una cosa, el partido se abrió, vos sabés que en un momento lo dije en el relato, me acompañaron tanto Juan Bindi como Maxi a darme la derecha, que hacía rato no lo estaban poniendo contra las cuerdas de River como hoy, pero no por quitarle la pelota, por atacarlo mucho, River generó situaciones de gol, Armani tuvo que laburar, pero bueno, el partido se abre después con un... Pero ayer arrancaste, perdóname, ayer arrancaste hablando de Rossi y de Rojo, ahora arrancás hablando de Newell's, no será el momento que digas, che, me tengo que rendir ante este River y empezar a hablar del mejor equipo del fútbol argentino del 2014. Fede, tanto daño te ha hecho River. Gaby, lo dijimos 20 veces, me encanta, vos escuchás como relaté el partido, yo la felicidad de ver un... No, pero no lloraste, no lloraste. Pará, sí, hubo fortuna, sí, ahora también rescatá, rescatá porque que Julián Álvarez está bien ubicado, que hoy es un jugador que trabaja muy bien, que está trabajando cada vez mejor en encontrar espacios, que hoy Gallardo lo supo ubicar, y destaquémoslo, después sí, ayer le quiso pegar al arco, y le salió a Álvarez. Qué difícil es darle méritos a River, muchachos, es increíble, es increíble darle méritos. Gaby, hay más de Gallardo, no sé si lo compartimos con Gallardo. Creo que hoy, o sea, fue un partido bastante lindo para ver, no tan bueno en cuanto al juego para nosotros, pero fuimos contundentes, muchas veces se nos reclama de que el equipo genera control de los partidos, que genera situaciones y no es lo contundente que se puede ser, y hoy todo lo contrario, hoy sin tener el control del partido, sin generar tampoco cantidad de situaciones, las que generamos fuimos bastante contundentes, y eso nos dio la victoria en una cancha difícil, cuando era un rival difícil, pero tal vez un resultado más abultado de lo que fue el desarrollo del partido. Marcelo, ¿cómo está Héctor Martínez? ¿Cuándo fue? ¿Te preocupan las lesiones musculares? Sí, me preocupan porque no hemos podido todavía, en un semestre que nos viene castigando bastante, no hemos podido, hemos sufrido bastante con las lesiones, todas las semanas hemos tenido un problema nuevo, y eso es una dificultad a la hora de armar los equipos. Lo importante, más allá de todos esos contratiempos, es que sumamos, vamos sumando, tal vez en esta marea que hemos tenido de lesiones, no hemos tenido la posibilidad de conformar el mejor equipo posible, pero bueno, sumamos, sumamos, y estamos ahí en la pelea del campeonato, así que lo único que deseo es que el equipo vuelva a tener salud, porque necesitamos la salud de los futbolistas para poder armar el mejor equipo posible, tener el mejor funcionamiento posible, que nos dé la chance, por lo menos, de pelear el campeonato hasta el final. Último, Marcelo, ¿qué te genera la actuación de Julián Álvarez, un chico de la casa y el presente que tiene? Bueno, bueno, la verdad que jugó un partidazo, y fue un partidazo completo lo de Julián hoy, es un chico que viene con nosotros trabajando hace muchos años, que tuvo altibajos, pero bueno, hoy está en una etapa de madurez también, creo que lo de ser un jugador de selección también lo pone en un lugar de privilegio, que tiene que mostrar las cualidades que mostró hoy, ese potencial enorme que tiene, que se vio en el partido de hoy. Lo disfrutaste como jugador, otra vez Nacho, seguramente estaba... Bueno, pero no pagaba absolutamente nada, no pagaba nada que nos podía hacer un gol, nada, nada, nada. Tenías que preparar a tu equipo para dar vuelta un partido, porque el gol de Nacho iba a El gol de Nacho iba a estar, lamentablemente no lo pudimos evitar, pero bueno, menos mal que fue un gol que no le dio la victoria a Newell y que nosotros pudimos reponernos. Gracias, Marcelo. Te digo, listo, no discutamos más, me dio la razón en todo. En todo, no fue un buen partido de River, te lo dijo el muñeco, pero aparte... ¿Cuándo dijo eso? ¿Cuándo arrancó? No, no, sí, en eso sí, Gaby, me parece que no fue un buen partido de River, esto está claro, sí. Pero el primer tiempo no fue bueno de River. No, no, pero el segundo tiempo, cuando arranca, si Nacho comete el gol, claro. Por lo que siempre decimos, la jerarquía de los jugadores, hoy ha aparecido Álvarez, de hecho nos encontraron jugadores de seis puntos para arriba, salvo Álvarez, Armani, ¿Cuántas veces River jugó mejores? Y Carrascal por el gol, después jugaron de cinco para abajo. Pero muchachos, ustedes vieron, ustedes, por ahí acá llega, a la distancia llega el segundo gol, el segundo gol de River, es un poema. Y sí, pero por la jerarquía de los jugadores, no porque colectivamente... Bueno, está bien, pero... El tercero, el tercero, el tercero. El tercero, perdón, el tercero, dije el segundo, el tercero, el tercero. Es un poema al fútbol, al juego. Pero fue una de las pocas apariciones de Carrascal, que estaba para irse, de hecho después lo saca Gallardo, pero ya había perdido otra pelota, una vez más, llamó a Palavechino y en ese interín, bueno, hace esa jugada con Álvarez. Encima, poné los violines, poné los violines. Yo les quiero hacer una... Del 10 para el 9, del 9 para el 10, ¿cuánto hacen? Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tiene que hacer River para que ustedes en la mesa digan alguna vez que River... No, 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 te lo estoy preguntando. No, quiero saber, ¿qué tiene que hacer River para que alguna vez en la mesa sea unánime? No, pero viejo, a ver, ayer hablaron... ¿Está el cholo su estilo o no? Sí, ya está así. Está el cholo, bueno, perfecto. Ayer hablaron que Marcos Rojo tiene que jugar a la selección argentina, monstruo. La sarta, la sarta de barbaridades que dice... La sarta de barbaridades que dice que Rojo va a jugar a la selección argentina. Rojo hace seis meses que llegó a Boca, lo mejor que hizo, que me encantó, fue plotear una camioneta. No entendiste, no entendiste. Lo mejor que hizo. Ahora, hoy River juega, golea, hace cuatro goles en Rosario. El tercer gol es un poema. Tiene un pibe como Julián Álvarez que la descoce. Y ustedes cuestionan a River. Y ustedes cuestionan a River, muchachos. Y hablan de Rossi, y hablan de Rossi, y hablan de Rojo. Pero ¿quién cuestionó a River? Pues yo cuestiono... Estamos matizando, marcando. Larguen el apio, muchachos. Les está haciendo mal el apio. Dejame hablar que yo te voy a decir esto. Vos te entusiasma, te dejas llevar por algunas cosas, que es el fervor, y los cuatro goles, y el tercero fue un poema. Por supuesto que fue un poema. Tac, Tac, Carrascal. Dos minutos antes, el cambio era Carrascal. Salía Carrascal. Tuvo hasta esa fortuna, River. Nacho Escoco erra el segundo gol. Era 2-1 Neubel. Es increíble el gol que roba. A tal punto que se sintió tan mal. Fuera de partido se sintió. ¿Pero vos qué analizás? ¿Vos analizás lo que hubiera pasado? ¿O analizás el partido? No, pero yo estoy obligado a verlo como jugador. Si no lo sacabas, si no lo ponías, si hubiera pasado. Pero analízame lo que pasó. No es lo que hubiera pasado. Una vez que se abre, ¿vos qué querés? Con Cachabue y Lema. Contra Julián Álvarez, Carrascal, el otro, el otro. Escúchame, pero Boca no le pudo ganar a Patronato de Paraná. No le pudo ganar a Defensa y Justicia, que son peor que Cachabue. Entonces, ¿qué me venís a hablar? Si ayer hablaste de Boca como si era el Manchester. Después quiero hablar también con el Cholo, cuando lo tenga, de la máquina de Francia, ¿no? No, tremendo hoy la máquina de Francia también. ¡Ché, tremendo! Del Bayern que me lo ninguneaste, que decía que no decís nada, ¿no? Bueno, pero ahí te estás poniendo en un lugar muy cómodo. Primera fecha, chachi. De resultadista, absolutamente. No, no, no. Estamos hablando de River. Después vamos a hablar de la máquina. Te vas a hacer al pico. ¿Van a hacer qué? Cuando hagan ocho goles, siete goles. Cuando hagan ocho goles, siete goles. ¿A quién le van a hacer ocho, siete goles? Pará, pará, pará. ¿A quién le van a hacer siete ocho goles? A varios equipos de Francia le pueden llegar a hacer. O sea, polaco, sácate para protegerte. Sácate para protegerte. Ahora lo ha agazapado. Ahora para caer le quiere que le caiga. No, lo dije el primer día. Lo dije el primer día. Si llega a perder con el City, queda eliminado su escándalo. Lo dije el primer día. Lo dije el primer día. Guarda, guarda que está con las banderitas. Con las banderitas. Van a cambiar la banderita azul y roja por la bandera blanca pidiendo clemencia. Yo lo que te digo es esto. Dejame volver porque me saca. Quiero relajar después de la transmisión. Ya no estás tranquilo. Y me saca, me saca. A ver, River va a pelear el campeonato. Está clarísimo. Yo lo que estoy seguro es que Boca también va a pelear el campeonato. Ustedes son exagerados. Boca no va a pelear el campeonato. Pero te pido por favor. Boca no va a pelear el campeonato. Te pido por favor. Boca no va a pelear el campeonato. Y si querés te apuesto lo que quieras. Bueno, pero está bien. Lo que pasa es que ya estamos entrando en un terreno de hipótesis. No, no, no. Te lo puedo asegurar. No tiene material para pelear el campeonato, Boca. No lo tiene. Boca tiene buenas herramientas, me parece. Algo se está armando, algo bueno, mucho mejor que lo anterior. Como para pelear, por lo menos. Prenderse. Prenderse. Después que va a ser campeón. Prenderse. Yo creo que en plantel Boca tiene más que independiente, por ejemplo. Ah, bueno, hay que ver eso. Hay muchos pibes. Se está acomodando. Pero muchachos, lo están salvando los pibes a Boca. Bueno. Pibes que tienen que tener rodaje. Igual quedémonos en River. No desvíes a Boca. Bueno, pero por eso quedémonos en River con lo siguiente. Yo te hice una pregunta y no me la pudiste contestar. Sí, te la contesto. Pregunte, ¿qué tiene que hacer River para que un día abras el programa y digas, la verdad, che, River sigue siendo el mejor equipo del fútbol argentino con altos y bajos. Pero te duele, pero te duele como una operación de apetite. No, porque yo no le chupo a la media. A mí me encanta y lo acabo de decir. ¿Pero a quién le estamos chupando a la media? Porque cuando tenés que ser crítico, hay momentos que hay que darse cuenta que River lo encontró el partido. Después tiene figuras y, por supuesto, Julián Álvarez viene de jugar a la selección. Pero todo el mundo encuentra o pierde partido, Federico. Bueno, pero está bien. Pero si el partido se te abre, pobre Neubel, desesperado, fue al frente como loco, jugó como nunca en el último dos meses. ¿Y algo mal de su derecho, Neubel? ¿O no? ¿O no? También tuvo mucha falencia. Partió a Schineri para un lado y la pelota fue para el otro. También tuvo falencia porque a Julián Álvarez no lo marcó nadie. Pero Póntale a Gallardo, Gallardo lo acaba de decir, un primer tiempo flojo, la verdad que no dominaron, el resultado no tiene nada que ver con el desarrollo. Y River, en una ráfaga, porque tiene eso, River tiene la mano pesada. River tiene la mano pesada. Como dice Gaby, por supuesto, que tiene un montón de recursos y en un rato, en 10 minutos, te goleó. Pero la verdad que el resultado no tiene nada que ver con el desarrollo del juego. Pero aparte, como otras veces River hizo buenos partidos y no lo terminaba ganando porque no la metía. Y le caíamos, ¿por qué? Porque nos dejamos llevar por el resultado. Dicho esto, River es un equipo que se está reorganizando, que por supuesto tiene altas y bajas. Pero hoy no fue una planadora. Nunca le valoran, nunca le valoran, en este programa, nunca se le valora nada a River. Pero estás loco con las cosas que hemos dicho de River. Nunca, nunca se le valora nada a River. Están todo el tiempo apuntándolo a River y pegándole. Fútbolística, la mejor equipo. Ya que Gallardo no te pide tanto, ¿eh? Pero yo no, pero qué te dije de Gallardo, yo con Gallardo. No, pero estás enamorado. No, no, no. Porque sos gallardista la primera hora, no te pide tanto, ¿eh? Eso es un tema mío con Gallardo, que lo dejo afuera del micrófono. Que influye. Está todo el tiempo cuestionando a River, pegándole a River, exigiéndole a River. No, no. Una máquina de elogiar, una máquina de elogiar, en todo sentido, ¿eh? Hasta ahora, mirá, te voy a decir una cosa, 23-20, acá, ¿sí? 24-20 allá. 20 minutos no dijiste nada bueno de River. No, dijimos que se encontró con el partido. Todo de casualidad, todo de carambola, lo encontró. Bueno, pero el partido fue así, hoy fue así, hoy no fue una planadora. Vos ves el 4-1 y es un resultado que, la verdad, te llama la atención. O decís, la pucha, pero no fue, la diferencia no era esa. Tenemos que analizar el juego, muchachos, dale. ¿Desde cuándo analizás el juego? Vos que viniste analizando el medio a cero. Bueno, ayer dijiste que Boca casi le terminan ganando y le dan los 3 puntos por una rabona que tiró Rojo. Dale, Federico. No supiste valorarlo de Rojo, que hoy, y valorarlo que somos, el peso de nosotros, ¿eh? Que dijimos algo y después lo pone Olé, lo pone Clarín, lo ponen todo, que Rojo tiene chances de selección, ¿eh? A mí sí, espera, a mí sí me llama la atención del negro que deja su resultadismo de lado cada vez que analiza a River. Ah, lo dejáte hinchar. Con River, pues no, con River pones el análisis, con otros vas al resultado. Pero yo pongo todo, River. Pero yo te voy a dar análisis que estás haciendo, pero hacelo siempre. En el campeonato tiene 22 goles, Boca 8. Miren lo parejos que están. 22 goles tiene River en el campeonato, Boca 8. Pero está parejo. Porque son equipo de títulos. Dale, Fede. A Boca no le avisaron que para ganar los partidos tiene que patear el arco de frente. Boca arrancó un ciclo nuevo hace 5 partidos. Y no juega contra Cachabue, ¿entendés? Entonces, dejate de joder. Dejate de joder. O sea, una vez abre en el programa y diga, muchachos, qué bien, River. La verdad que tiene limitaciones, tiene problemas, se equivoca, no le salen las cosas, queda eliminado de la copa. Pero un día hable bien de River. Quiero que te lo diga, de verdad, como dice el futbolero. Un día, un día, un día. Permítimelo, como dice el futbolero. Porque yo no soy ofensivo, al contrario. Yo he dicho, es el mejor técnico de todos. Pero el culo de River. Dale, Gaby. Seamos buenos. Ahí está, ahí está. Era lo que te faltaba. Seamos buenos. Seamos buenos. Era lo que te faltaba. Cachilleri para hablar. Le cayó a Julián. Ya está. Volcaste, volcaste. Marco Rojo no te pide tanto. Claro, claro. No te pide tanto. Muchachos, sean buenos. Ven el partido de hoy. No, venía bien. Venía bien. Sosteniendo, ya está. Ayer el señor Rossi se tira con el cuerpo para abajo. La pelota da en el palo. Y con un culo así de grande. Boca no pierde uno a cero. Y el tipo agarra y dice que el culo lo tiene arriba. Sí, no, no. Ah, es una cosa increíble. No, tremendo. Hoy, vos pide los grupos de amigos. Cuando vos estás... Dale, todo el mundo dijo, qué culo. Cuando fue la de Gineri. Porque el partido estaba de verdad a favor de Newer. Sí, ya está. Estaba muy claro. Y con Sarmiento también, digo. No fue su desajugada el partido. Porque también estaba para Sarmiento. Dale. Qué lindo el juego, eh. Pero Federico, casi que te duele que River haya ganado. Pero no me duele. Lo que pasa que me duele es que el periodismo... Pero está bien el análisis que hagas ahora. Con otros equipos decís, destacás que ganen aún sin jugar bien. No, yo no soy. Porque tu resultadismo, tu resultadismo que llevas adentro, en la piel, te hace decir eso. Con otro equipo decís, bueno, jugó mal, pero igual ganó. Algo tuvo ese equipo. Pero, Polaco, y Maxi, y Gaby, yo te pido un favor. Porque hoy si bien o no vino, pero no importa. No, sí, sí, estoy bien. No lo escucho nada más. Yo te voy a decir una cosa. Me sorprende que Gabriel... Siete años. Una sola cosa. Me sorprende que Gabriel diga que acá se habla bien de Boca. No, yo nunca dije... No, nunca dije se habla bien de Boca. Perdóname. No, dijo algo. Nunca dije se habla bien de Boca. No, pero decir que no se defienda a River... A ver. Sí, dije que nunca River juega... Para nuestro equipo deportivo, River nunca juega bien. Para este equipo deportivo, River siempre hay cuestionamiento. Y resulta que ayer, resulta que ayer, Boca fue lo que habían dicho que iba a ser este equipo. No, no mezcle, no mezcle. Está en la puerta quedada afuera. Ya están asustados y que pueden quedar afuera la Champions. De Boca no digan nada. De Boca solamente le dijimos al Cholo... ¿Cuánto empezó en el Supermite deportivo? Hace dos días, Nilo. ¿Cómo es? Pero claro, hace siete años que estamos con el bombo y la trompeta, pim, pim, bancando todo el río. Algunas cosas hay que marcar también. Lo único que dijimos allá, ustedes confundieron todo. Y después me hacen salir, porque hoy veo YouTube y en todos lados la discusión con Anelo y Bulo. No, no. Pero ustedes me llevan a un terreno. No, dale. Yo no dije que Boca fue una fiesta. Dije... Igual a vos te encantan. Bueno, casi. Casi. Casi la palabra. Te gusta. Sí, me gusta salir. Te encanta. Por eso lo mencionas. Te vas a la noche... ¿Qué te dijo Prato? Que me voy a poner la infócrita. Preguntale qué le dijo Prato. En vez de poner una canción de cuna para acelerarte, para calmarte, Baby TV, ponés YouTube. Para ver los gritos con él. Y te dormís feliz. Pero yo te lo reconozco. Yo lo único que dije ayer fue pedirle mesura al Cholo, que ante un partido normalito de Boca tampoco se puede hacer una crítica feroz con un ciclo que lleva cinco partidos. La misma mesura que piden ustedes. Ahora, en siete años de River, son 90% elogios. Pero cuando marcamos, no una crítica, simplemente el trámite... No lo logiaste nunca, aburros. Pero el trámite de un partido, estoy marcando, ni siquiera estoy criticando, pateó Angeleri para un lado y la metió a Jolera. Dale. Lo tenía con la Jolera. ¿Y qué quiere que se lo anulen? ¿Quiere que se lo anulen? Pero digamos que Neuvel lo tenía para ganarlo. Dale, Gaby, si mete el gol es Coco. Y si mi mamá y mi papá no hubieran tenido sexo, yo no nacía, Fede. Pero analizá lo que... ¿Qué me importa lo que es Rococo? Analizá lo que pasó en el partido. Si mi mamá y mi papá usaban preservativo, gracias al mundo yo no estaba. Pero mirá los análisis que estás haciendo. Si es Coco lo hacía, si no lo hacía, si no le pegaba. Si el viento, si la noche. Y probablemente si River no le ganaba a Madrid, por ahí algunos no estaban tan nerviosos como están ahora. ¿Qué querés que te diga? Ahí estás llevando la discusión a otro lado porque estás tirando tierra. Dale. No es si es Coco hacía el gol o no. Hoy lo que le pasó a River es que Neuvels lo puso varias veces cara a cara con Armani. Pero cara a cara. Bueno, eso tiene que analizar. Estaba para ganar Neuvel cuando River... No sé, Coco la metió o no. Pero cuando River... Desmentímelo, que lo relatamos junto al partido. ¿Qué desmentí? Te lo estoy diciendo. Cuando River mete el segundo gol, estaba el cambio preparado, salía Carrascal. Sí, lo dije. Salía Carrascal. Lo dijiste vos. Claro, sí. Y estaba para ganarlo Neuvels el partido. Encuentra un gol con una chiripa. Estaba comparado a Neuvels, sí. Un tiro a la chiripa. Chiripa. Pero valen igual, eh. Vale igual. Pero valen los goles de chiripa. Claro que valen. Pero entonces no fue una planadora River hoy. Ganó, se encontró. Bueno, en esos 20 minutos, con un Neuvel golpeado, con un Neuvel obnubilado, River aprovechó. Ahora, ¿cuántas veces River tuvo la posibilidad de golear, jugó mejor y después terminó perdiendo la partida? Claro. ¿Cuántas veces lo dijimos? Bueno, y hoy fue al revés. Y eso tiene que ver con un equipo que es el mejor equipo del fútbol argentino. Que a vos, Federico, que al polaco y que a tantos otros de esa mesa, le molesta y le duele decirlo. Le duele decirlo. ¿Qué pasa a decir? Le duele decirlo. Por favor, muy molesta. Mirá, acá hemos reivindicado a River aún en la derrota y en eliminaciones duras. Pero lo hemos reivindicado tantas veces. Ahora te subís vos también. ¿Cómo me voy a subir? Siempre destacamos a River. Después hoy no es la mejor versión para defenderlo, la verdad. Te lo dijo Gallardo, te lo está diciendo Gallardo. Tu ídolo, tu emblema, el tipo por el que no dormís, el tipo que te provoca sensaciones poderosas, el tipo que aún, mirá, cruzaste de una punta a la otra el continente y te sigue generando en el corazón, tu, 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 latidos emocionantes. Claro, claro. Te lo está diciendo Gallardo y vos te pides tanto el muñeco. Al contrario, te diría, Gaby, tranquilo, tranquilo. No te vuelvas loco, son partidos, son partidos y no tuvimos tan bien. Mirá, pero aparte de repasar individualmente, como te dijo Maxi, Enzo Pérez juega un partido discretito. ¿De la Cruz? Zucculini que pegó mucho, hizo mucha falta. De la Cruz, por supuesto que el gol es muy malo. Enzo Pérez juega discreto y rojo tiene que ir a la selección. Yo le marco a la gente el programa para que lo entienda. No, no, para que quita vos los análisis. Mirá, no me hagas ventilar off de récord, yo te voy a decir qué piensa Enzo Pérez de Rojo. Dale, no me hagas hablar, no me hagas hablar que no puedo contar todo. No puedo contar todo. Porque hay quilombo, ya no, no, tenés que contar. No, la copa junto. ¿Qué piensa Enzo Pérez de Marcos Rojo? Piensa que es el jugador de más jerarquía de Boca sin ninguna duda. Bueno, tampoco tiene mucha jerarquía de Boca. Claro, bueno, si Boca jugó yo en Inco, ¿qué crees? Falta piñón fijo de Boca. Que ustedes lo quisieron con Gallardo, ¿eh? Dale, desmentímela. Sí, 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 lo que hizo Gallardo. Yo, que yo vi los mensajes del hijo de Enzo, ¿eh? Yo lo vi. Disculpame, te lo conté, ¿te acordás? Sí. Estabas conduciendo vos un domingo. Estás muy nervioso, negro. Te lo conté. Negro, estás muy nervioso. No me busques porque tengo muchas verdades. Estás muy nervioso, negro. Estás muy nervioso. Igual en el afán de defender a River, lo único que escucho son críticas para Boca. Que hoy no jugó, Tati. Tati dijo, hoy me salvo. Y le estamos pegando igual. Reaccioná, reaccioná. Reaccioná de Boca. Somos un equipo en formación, nosotros. Estás muy nervioso. Me sorprende que ese equipo en formación que dice Tati, para el señor Bulos, sea un equipo que va a pelear el campeonato. Bueno, pero es más, te voy a contar algo, porque está bueno, no sé si escuché la transmisión ayer. Yo me peleé al aire ayer con el señor Bulos y con el señor Bindi, porque en un arrojo de sinceridad, yo lo que dije fue que para mí Boca no estaba para pelear el torneo. Yo estoy con usted. Y que para mí River, futbolísticamente, y por algunos fuera de jerarquía, estaba un pasito más arriba. Y el negro uno se recalentó conmigo. Tiene siete años de ciclo contra cinco partidos. Y ahora se lo va a dar arriba. Te lo voy a decir delante del jefe. Me quisiste poner a la gente en contra. Y eso de vigilante. Eso de vigilante. Gracias, jefe, por escucharme. River está obligado. River está obligado. Boca no está obligado. Ah, bueno. Por el plantel. Y bueno, es la realidad. Pero, ¿sabés cuál es? Eso te alivia, River. ¿Sabés por qué? Mirá que Boca ganó los últimos dos torneos, eh. River ninguno, eh. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabés por qué? Porque Riquelme le hizo un papelón de plantel a Boca para este campeonato. Sí, pero ¿sabés lo que...? Si pasa la cana, por acá vamos todos presos. Yo creo que no es un papelón. Después te voy a discutir lo del plantel. Pero antes que hable el hombre del guante blanco, la valoración de ustedes, ¿sabés lo que es? Yo estoy seguro. River va a pelear el campeonato, lo va a ganar, y van a venir acá a sacar la chapa. Cuando hace un año, dos años y tres dijeron que el campeonato local no servía. Los estoy esperando, los estoy esperando, muchachos. Ustedes acomodan todo. Pero pará, vos me estás hablando a mí, Fede, que no servían los campeonatos locales. No, pará. Mirá que yo dije que los campeonatos locales lo había ganado Boca, y que Boca lo festeja campeonato que quiso River y no pudo ganar, eh. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, para este lado, por lo menos para este lado no la tires. Te estás equivocando de rival en esta. No, no, pero lo tengo enfrente mío al hombre de corbata. Ah, bueno, 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 bueno. El problema con los que vos tengas con los que usan corbata. A mí no me metas en esa bolsa. Yo lo que te digo es, háganse cargo de este plantel que armó Riquelme para Boca, que no está a la altura de Boca. Háganse cargo de esas cosas. ¿Ah, no? No, ya que es tremendo. Con Briasco, con Osorio. ¿Cómo se llama el pibito este? ¿Ah, no, Osorio? ¿Cómo se llama? Orcini. Orcini. Osorio. Álvaro Cángel. Bueno, un plantel, un plantel, un plantel que no está ni a la altura de Temparley y que lo están salvando los pibes a Boca. No, pero estamos en formación, ¿eh? Lo están salvando los pibes. Lo están salvando los pibes. Lo está salvando el pibe Vázquez. Lo está salvando el pibe Molina. Lo está salvando... El arquero lo está salvando... ¿Sabés una cosa? No, mano a mano. El arquero lo salvó. Me estás haciendo enojar. Le vamos a ganar en octubre, en la cancha de River. Y la lástima que no vas a estar, lo va a relatar el negro. Pero ese día, al otro día, vos y yo vamos a tener un enfrentamiento. El negro es el polaco. Pará, ¿por qué no puede relatar el polaco? Bueno, polaco, el negro, el que sea. Quiero confirmar humildemente, buenas noches, que está saliendo todo el aire, ¿eh? Yo venía escuchando y está saliendo todo el aire. Agradezco que me hayan sumado. No, porque tenía tantas ganas de participar y en su momento tenía que mandar WhatsApp. Y hoy puedo hablar. Si algo tengo es una línea, negro. Equivocada. Correcto. Correcta. Una línea. Pero cuando sea mi título. Tenés protector porque te están volando piedra como loco. Acá están volando las... Tranquilo. Escuché todo. Escuché lo de River, lo de Boca, lo del PSG. Escuché todo. Pero cuando sea, todo en su medido tiempo. No podés venir así. Teniendo en cuenta que si desde Olivos se están reventando a trompadas, nosotros tenemos que estar acorde, ¿no? Con todo eso. Vamos a ir al Mitri Forma primero y después seguiremos en este programa que da la sensación es en contra de River. Desde que el señor Federico Bulos es contra de River. Yo no diría, Ramón. Yo te voy a pasar los goles que relaté. Vas a ver. Vas a ver con qué entusiasmo se relata un gol de River. Te voy a decir una cosa. Si pongo el búmetro, el búmetro, si pongo el aplausómetro, lo de Boca lo grita más fuerte que lo de arriba. No te creas. Lo que pasa es que hace tanto que no gritas un gol de Boca, negro. A veces no te olvidaste. Vamos al Mitri Informa primero. Super Mitre Deportivo, en Mitre. Mitre, informa primero. La hora cero treinta y tres minutos, el cielo despejado en Buenos Aires, catorce grados la temperatura. Más sobre la crisis en el gobierno, reacciones en la oposición. La titular del PRO, Patricia Bullrich, les pidió que se hagan cargo. Les dijo que están gobernando. El kirchnerismo, PJ, frente de todos, como le querramos decir, está frente a una posibilidad de disolución. Y está en el medio del gobierno. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, háganse cargo que están gobernando, porque nosotros somos una fuerza política que no vamos a entrar en ningún juego, ¿no es cierto?, que no tenga que ver con la estabilidad política. Luis Jueves, candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, por su parte afirmó. Son unos salvajes. Son unos salvajes. Están diriviendo una interna de unidad básica en Valcarce 50. Sin importarle lo que le pasa a la gente, la angustia de la gente, la necesidad de la gente, lo que la gente dictaminó el domingo. Una salvajada absoluta. Es absolutamente irracional creer que un ministro del interior no tiene noción de lo que significa presentar una renuncia ante los medios. En vez de ir a hablar con el presidente, ponerse a disposición. Es una salvajada. Están acostumbrados, no han acostumbrado a que esta es la forma con la que dirimen su conflicto. Pero no deja de ser institucionalmente de una gravedad inusitada. Cielo despejado en Buenos Aires, catorce grados la temperatura, cuarenta y seis por ciento la humedad. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo, con Gabriel Anhelo y todo su equipo. En Mitre, por AM790 y en radiomitre.com.ar Bueno, señores, volvemos, ¿eh? Veintitrés treinta y cinco, cero treinta y cinco de la República Argentina. Seguimos con el Super Mitre Deportivo. Fede, ¿vos sos consciente que vas a relatar el Boca River? ¿Vas a relatar el Boca River? Probablemente el partido que casi lo encamine a River para ser campeón de fútbol argentino. Y yo hoy dije en el relato que River, Mariano Genizo daba los números de la tabla. Se pone a dos. Y todo el mundo del fútbol argentino sabe que si River se te arrima sin otro objetivo que lo disperse, que lo distraiga, y bueno, es River, más vale. ¿Pero qué estás dando por sentado que River le va a ganar a Boca, vos? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? No, no, porque lo va a encaminar, el partido que lo va a encaminar, digo. Claro, dijiste eso. Pero, ¿ustedes me escucharon decir River gana el partido? No, pero si decís que va encaminado, está dando por descontado que River va a ganar la Boca. Puede ser que River ya a esa fecha haya sacado tres o cuatro puntos de diferencia, empate. Y también puede pasar que Boca le gane 3 a 0 a River. Bueno, y yo me tiro del avión. ¿Cómo? Me tiro del avión, voy a estar volando en ese momento. ¿Me lo recortás, por favor? No pasa, no pasa. Pero, muchachos, Boca, pero, espera, ¿de verdad crees que Boca puede ganar un partido por tres o cuatro goles de diferencia? No sé si por tres o cuatro goles, pero yo creo que Boca le puede ganar tranquilamente a River, porque, de hecho, el escollo más grande que tuvo River este último tiempo fue Boca, que no lo puede doblegar. Igual tengo la sensación de que estamos manejando por las banquinas. Entonces, o vamos, metemos un volantazo hacia un lado, o hacemos un volantazo hacia el otro. Estoy viendo cómo está el negro y también Tati, Tati un poquito hasta con el pelo mojado, no sé por qué tanta ebullición. Me puedo imaginar, pero no sé cómo está Gaby. Ahora, dentro de esta compulsa dialéctica que venía escuchando y venía acelerando porque tenía ganas de participar, voy a arrancar, creo que estratégicamente, diciendo que River, cuando juega mal, es el mejor equipo de fútbol argentino para mí. Está por encima de la media, por un entrenador que es el mejor de todos, por siete años de trabajo, por jerarquía individual, por un montón de cuestiones. Ahora, dicho esto, que me salvo del palo de Gaby, pues escuché que en la mesa, no sé qué, a algunos hasta les dolía que River ganara, no sé a quién refería. Digo que este River es el más terrenal de la era Gallardo. Es el River más ganable, es el River que puede ganar, perder o empatar, y que hoy le pasó, y acá coincido en esa parte con mi amigo Ulus, hasta que acelera y mete el auto contra el Guarray, que Newells lo condicionó, le manejó el partido, como ya se lo hizo independiente la semana pasada, y como creíamos que solamente lo podía hacer Atlético Mineiro a partir de la jerarquía y de la billetera del fútbol brasileño. Entonces, River está en ese lugar. Ahora, ¿qué pasa? River hoy ganó un partido que lo acomodó, porque Erra es Coco, y después una pelota que iba a cualquier lado de Achilleri, lo transformó en Julián Álvarez, y hoy el que tenía Julián Álvarez ganaba el partido, eso está claro. Pará, Cholo, ¿cuántas veces erró River y perdió partidos? No, está bien, pero yo me estoy quedando en este. Después River tuvo contundencia, y ¿sabés qué me quedó? Había técnicos, yo cubrí mucho el River de Ramón Díaz, entonces vos veías un partido, y el gran Ramón después llegabas, seguramente alguna vez compartimos con el polaco, y él te vendía otro, ¿viste? O sea, no había tenido la cuenta, decía, bueno, ganamos la posesión, no había tantas estadísticas. Gallardo te cuenta los partidos que se juegan, y hoy Gallardo fue moderado, habló de un equipo que fue por momentos superado, que tuvo a la eficacia de su lado. No, pero no fue moderado, fue realista. Bueno, moderado en el sentido de nuestra... No estaba eufórico, no estaba eufórico. Porque marcó, fue desautorítica. Ahora, dicho esto, que en esa parte coincido con el negro, si River se libera, si River otra vez acondiciona a sus soldados, si River no juega dando ventajas de futbolistas ni de dirigentes, a los que los duermen y juegan un lunes cuando tienen que jugar un domingo, ahí sí cuidado, ahí sí cuidado, porque con consistencia pasa a ser el más candidato de todos. Ahí, a ver, con Independiente pudo haber perdido. Es el más terrenal de todos. Contra Newell Soy en algún momento pudo haber estado abajo en el resultado. Después tuvo una ráfaga... Con Independiente le faltaron varios jugadores, ¿no? No, no, está bien, pero... Fue dominado... Con Mineiro no, y no compitió en el segundo partido. Fue dominado claramente en el primer tiempo. Coincido. Cosa que no es habitual. River está en un momento... ¿Usted tiene las caras de Gallardo en el primer tiempo, Pola? Sí, es obvio. Gallardo te habla con la cara. No, no, exacto. Bueno, hubo un... River está en una etapa de reorganización, de recambio, ¿sí? Donde vos podés decir, la defensa la tiene, ponele que sí. La mitad de la gancha tiene un lío bárbaro. Romero ahora, pobre, ya no le... La defensa, el 4 está padeciendo, ¿no? No, no, esperá. Está padeciendo, y hoy le faltó Martínez. Sí, pero... Y a Gileris necesita rodaje. Está bien, pero más o menos, aún sin Montiel, Casco, el 2, el... Hoy jugó Rojas. Bueno, Pablo Díaz y... Pablo Díaz, claro, Martínez y Angileri. En el medio tiene un lío bárbaro, porque no le están funcionando a los jugadores. Lo de Julián Álvarez, hoy explotó, porque en los anteriores partidos no se acomodaban. De hecho, salía y entraba, y no sé si el próximo partido no juega él por Brian Romero, no sé. Porque Brian Romero está torcido para el arco, el otro día en Bocó el empate, también una jugada rara, una jugada extraña con Independiente, aunque River lo pudo haber empatado y hasta lo pudo haber ganado en el final. Está en una etapa de reorganización, River. Y ahí sí voy a lo que vos decís, lo del River más terrenal. Ahora, porque lo... Pero haz una pausa ahí, que está bueno lo que estás diciendo, Polaco. Ahora, yo los escucho y da la sensación de que River es un equipo que está mendigando en el fútbol argentino como que los demás equipos son todos una máquina. Ahí está el punto, Gaby. Ahí está el punto. Cuando nosotros decimos que River es el más terrenal, es comparado con River. Con River, bueno, pero por eso... Y cuando vos hablas del torneo, es comparado con los demás. Cuando empezamos a compararlo con los demás, River tiene más que el resto. Sí, claro. Estamos de acuerdo, digo. Por lo menos yo estoy de acuerdo. Este River de hoy, con los problemas que tuvo en el primer tiempo... Yo el segundo tiempo no lo veo como vos, Cholo. Para mí el segundo tiempo, más allá de la suerte que tuvo en el gol... Había arrancado de Coco, ¿verdad? Lo que hace mal. Para mí los cambios... Para mí los cambios que hace el técnico... Le cambia el partido. El segundo tiempo para mí de River fue muy bueno. Pero no importa. Cada uno lo ve de la manera que lo ve. Y no es la discusión de cómo lo vio el Cholo o cómo lo vio Gaby. Y yo creo que River hizo un muy buen segundo tiempo. Para mí el segundo tiempo de River fue que ganó, gustó y golió. El primero me dejó muchas dudas. A partir del 2-1, Gaby, ¿no? Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo que ese River fue cuando destraba el partido. Y ya es otro juego cuando el partido lo ha destrabado. Ponele, ponele. Que te la dé. Ahora, muchachos, pero le exigimos, lo cuestionamos y lo analizamos a River... Como si el fútbol argentino, los demás equipos del fútbol argentino, serían una máquina. No, no, esos son buenos y se vieron. Le pedimos al mejor que juegue como el mejor, ¿no? No, no, es al revés, Gaby. No, pero vos le tenés que pedir a... Ah, le tenés que pedir a Boca. Ahora es el mejor. Que hago un poquito. Ahora de ustedes, muchachos. Pero, muchachos, 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 River, desde el 2014 es el mejor equipo del fútbol argentino y hay algunos que lo siguen negando. No, claramente. Eso es lo que vengo marcando. Eso es lo que vengo marcando. Ayer el señor Bulo llegó a poner otra vez en discusión. Estás exagerando. El señor Bulo, yo otra vez volví a poner una discusión. De que Boca y River estaban a la par futbolísticamente. No, no, yo dije... River le pone... Pero te pongo el audio, negro. Te pongo el audio. Pero te lo digo hoy también. A esta altura está parejo. No te dejás llevar hoy por cuatro goles. No te has analizado. ¿Sabés en qué momento fue el gol de Julián Álvarez? El gol de la chiripa a los 61 minutos de partido. Estaba chacando eso. Que para vos es chiripa. Sí, se partió uno para un lado y va para otro. Vos te quedás afónico de una definición por penales. Y yo te estoy hablando de un proceso futbolístico del 2014 a hoy. ¡Que te derrumba! ¡Que te derrumba! ¡No te deja hablar! No tenés manera de analizar. Desde el 2014 a hoy, Boca no tiene una identidad. Pero vos estás hablando de un ciclo. Y yo te estoy hablando de un partido y de un momento de River. Argumentame. Argumentame. El Boca-River parejo. ¿Sí? ¿De ayer? Sí. El Boca-River parejo, sí. La última foto es un Boca que involucionó en el segundo tiempo. Eso para vos, para mí no. ¿Para mí no? O sea, cambió el esquema. Dejó de jugar como me importa. Más resultados le había dado. Veinte analistas. Uno de ellos hablaste vos, estabas adelante mío. ¿Por qué fueron los cambios? ¿Y qué pasó? Pasó a ser el equipo de Russo. Parece bueno. Y hoy River dio un paso adelante. En todo caso, uno tiene un entrenador que es el mejor de la Argentina. Y otro tiene uno que se empieza a formar. Ya hay cuestiones que no te hacen parejo. No, pero yo no dije eso. Parejo es parejo. Yo no dije eso. Pero no se amó. No, no, no. Estamos en los dos en siete, estamos en los dos en cinco. Yo no dije eso. Yo dije, muchachos. Hoy por hoy están más cerca. No, no, pará. Porque hay un ciclo que está tan acá. Una cosa es pareja, otra cosa es más cerca. No es más cómoda de las palabras. Hay un ciclo. Ponete de acuerdo con vos mismo y después discutí con nosotros. La de cerca te la doy, pero no parejo. Vos tenés un ciclo que fue el último tiempo malo de Russo en Boca. Y Boca lo sacó a Russo y lo cambió por Bataglia. Pero Bataglia lleva cinco partidos. Aún así, no obstante en estos cinco partidos, Boca comparado con Boca, como decís vos. Después voy a River, esperá. Boca comparado con Boca en estos cinco partidos. Mejoró. Muchísimo mejoró. Claro. Si el otro Boca no patía a la Boca. Venga, no partido de Chiripa, ¿no? Porque ganó un partido con un gol en contra. ¿Te puedo dar un dato objetivo? Sí, sí, dale. Vos y las estadistas que te pasan los datos, dale. Un dato objetivo. Dale, discutí de la posibilidad de verdad. Desde los últimos tres partidos. En los últimos... No, porque vos hablaste media... Pero pará, hablaste 40 minutos con un gol de Chiripa. 40 minutos no, hace cuatro horas estoy al aire. A siete y ocho de la tarde. La aprendiste hoy esa palabra, Chiripa. Y se ve que la tenías que meter, la tenías que meter, la tenías que meter, la tenías que meter. Y dijiste 20 veces. Porque no me sale... Bueno, por eso. Entonces, te voy a decir que Boca en los últimos tres partidos ganó uno solo, con un gol de Chiripa, en contra, contra Rosario Central. Sí, está bien. Pero Boca mejoró respecto del Boca... Bueno, ¿y entonces qué me estás hablando? Porque Boca mejoró respecto del Boca de Russo y lo que te quiero plantear... Pero está bien, pero si en eso coincidimos. Pero no es Boca hasta la altura de River. ¿Qué dijo el Cholo recién? Que este River es más terrenal. ¿Cómo no va a estar...? Ustedes creen que River... A ver, muchachos. Ustedes están subestimando no solo a Boca, al resto del fútbol. Independiente lo tuvo a maltraer a River. Hoy Nubel lo tuvo complicado contra la cuerda. Dale, muchachos. Pero hay una realidad. Pero ninguno le puede ganar, Bulos. Ninguno le puede ganar, ¿eh? Boca sí. Los River-Boca. Los River-Boca. Pero, perdón, 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 porque ahí escucho una... ¿Cuánto le ganó? Perdón, perdón, Sibielo. Boca le ganó dos veces este año. No, 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 no. En los 90 no le ganó ninguno, Sibielo. Ah, claro, muy sencillo. Ganó por penales. Entonces Argentina no llegó nunca a la final de... Ganó por penales. No llegó nunca. Tati, no, vale, pero como estamos hablando tenemos que medir los 90. No, ganar es ganar, punto. Se terminó. Y aparte en el partido de Copa Argentina, Boca en los 90, Boca en los 90. Entonces, si ganar es ganar, no te quiero escuchar repetir, humildemente lo digo, que Boca le ganó a Atlético Mineiro. Porque no le ganó y porque los penales lo cerró. Jamás dije eso. Ah, bueno, porque si no... Viste que hay radios y repetidoras. Ah, claro. Lo dijo Román. Pero bueno, por acá. Y Román se hace claro. No, no, digo, porque vos también lo dijiste acá. Proyectándonos a partir de lo que vimos cuando Ruzo era el técnico de Boca, siempre dijimos, por lo menos algunos coincidíamos, que para River jugar frente a ese Boca resultaba dificultoso. Porque Boca le achicaba los espacios para atrás, le salía rápido de contra, a River se le venía. Y la verdad que todos los partidos resultaron, salvo alguno puntual, el primero de las semifinales de la Copa en la cancha de River que gana 2 a 0 con Alfaro de técnico, que ahí se lo ganó con mucha claridad. Y alguno más, ¿eh? Después... Pero Pora, creo que estamos mezclando algo. Estamos mezclando quién está mejor con quién va a ganar. Pero pará, pero pará. Déjame que redondé. Proyectándonos a hoy, yo la verdad que creyendo que Boca está en un buen camino, que va a tener, se va a pegar golpazo, se va a pegar la cabeza contra el muro, va a tener partidos como los de ayer, o momentos, ratos, y en una de esas va a perder algún que otro partido, pero creo que hay un equipo que está buscando otras cosas. Y yo no sé frente a River, ¿viste? ¿Va a tomar riesgos frente a River? Es que esta es una gran trampa del mundo Boca y del gran tramposo de bulos, que si nosotros en el análisis de cómo está Boca y cómo está River, llevamos, 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 llevamos solamente el partido entre Boca y River, dediquémonos a la ambientación, la ambientación, muchachos. O sea, no podemos. A ver, Boca y River es un partido aparte, que lo puede ganar uno, lo puede perder el otro. Ahora, no podemos decir, uno está mejor, uno está peor. Muchachos, desde 2014 a hoy, River tiene una identidad, Boca no la encontró. Pero eso que lo discutió, lo dijimos 500 veces, Gaby, dijimos que era el mejor equipo de América, que ganó el Libertadores. Pero si vos ayer dijiste que estaban en igualdad de condiciones. Porque el fútbol es también tiempo y actualidad. Yo no puedo hablar de Piculici ni de Prato, tengo que hablar del River de hoy. Pero Boca le puede ganar a River, River le puede ganar a Boca, pero la diferencia son años luz, Federico. ¿De qué es la diferencia en el ciclo? La diferencia es futbolística. Hoy no hay tanta diferencia, estás equivocado que es años luz. Hoy River padeció con Independiente, hoy River padeció con Junín. Hoy River... Padece con todo el mundo, pero no pierde. Bueno, está bien. Primera diferencia. Pero ahí también... Te dije que es un desastre. Te dije que está más terrenal. No se llamaron, muchachos. No, eso es cierto, pero tenés una parte injusta. Porque Boca también padeció el primer tiempo contra Patronato y le anularon una jugada increíble. Porque Boca también padeció contra Defensa y Justicia, porque Boca también padeció los primeros minutos contra Central. Entonces, ese lugar, no se puede usar un concepto a favor de uno y en contra del otro. ¿Vos crees que hay tanta diferencia entre River y Boca? Yo creo que sigue habiendo diferencias y esto no se entienda que después River gane el Clásico 3 a 0. Ahora, vos ves una cuestión. A ver, cuando vos enciende River, ¿no te infunde más respeto que cuando se enciende Boca? Por supuesto. Bueno, eso es una diferencia. Es una forma distinta de jugar. Que vos tengas un entrador como Gallardo, con otro que lo estamos conociendo. Es una diferencia que vos tengas. Sí. Ah, a ver, ¿qué jugador tiene Boca, campeón de América, que te puede jugar un partido como Boca? Boca no tiene un jugador como de la Cruz. Ponele que pueda ser Ramírez. Eso también es una diferencia. Pero a propósito... Yo te dije que estás más parejo, no te dije que Boca es mejor. No, pero me vas cambiando. Vos me dijiste... Vos me dijiste que es más terrenal. Como mismo, después viene la radio. Este River es más terrenal. Bueno, y este Boca está en crecimiento. Yo no creo que allá... Muchachos, hace una cosa. Cierre el campeonato y se lo damos a ganado a River. Que además, que además, mirá el grado de soberbia que dijo Muñeco que no le mueve el piso. Está bien. Ustedes me hacen reír. ¿Por qué cortás la frase? ¿Por qué cortás la frase? Pará. ¿Por qué cortás la frase? Porque esto lo puso Le. Decí la entera. Esto lo puso tu compañero Cristófalo. Que salga para dar la cara. ¿Sabés tal vez por qué no le mueve el piso? ¿Sabés por qué tal vez no le mueve el piso? Más allá de que lo quiere ganar es la parte que omitiste decir. Y omitir es una forma de mentir. No, no, no. No lo sabés. Dije que lo quiere ganar. Bueno, para eso. Pero la frase completa es que lo quiere ganar pero no le mueve el piso. En todo caso, tal vez no le mueve el piso porque River, el River de Gallardo ganó la Copa Libertadores. Cuando vos ganás Libertadores después no querés ganar más. No, no quiero más. Pará, pará, pará. Digo, yo hay frases de Riquelme que cuestiono. ¿Cuánto hace el partido? Por ejemplo, pará, pará. Hay frases que cuestiono, por ejemplo, le ganamos a Tético Mineiro porque si bien va en línea de justificar el error del VAR después hubo penales y Boca lo cerró. Pero entiendo lo que dice. Ahora, si hay una frase de Román que hago como propia. ¿Y por qué me ponés a mí? Yo no la comparto. Una Copa Libertadores son 10 torneos locales. No comparto, señor. Ah, pero hace poco compartías. Si vos estabas parada conmigo compartías. ¿En qué momento? Te voy a explicar. ¿Cuándo evolucionaste? ¿De la tarde? Cuando charlé con un periodista muy importante que me dijo fíjate que la Liga Argentina cuando es trecho o largo y vos tenés que prepararte todos los domingos para ganar son otras las dificultades y es difícil ganar la Liga Argentina. O sea que para vos o sea que para vos Boca está... porque viene a ganar dos torneos locales. Queda de tranco o largo. Entonces la Libertadores que a veces corta no pasa nada. Lo que estoy diciendo es que no vale 10 Libertadores. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? No, no vale. ¿Cuánto? ¿Uno a uno? Tengo que coincidir con Riquelme y todo lo que diga. No, no coincida. Decime vos. No, uno a uno tampoco. ¿Cuánto es? Haceme la cuenta, dale. Uno a uno tampoco. Haceme la cuenta. No, vos haceme la cuenta cuántas se ganó River en la Libertadores. Haceme la... Dale. ¿2018? Sí, un poquito importante. ¿19? ¿Tres años? Sí. ¿Pero dónde quieren llegar? Ganó dos Gallardo, ¿eh? Ganó dos Gallardo. Con eso tiene la renta paga. ¿Tiene la renta paga? No, no, no. ¿No compite hoy por torneo local? River ganó dos en su historia y Gallardo ganó dos. Yo lo que digo es eso. Vamos a hacer esto. Yo te respondo cuando vos me digas cuántos torneos locales vale una Copa Libertadores. Pero yo no puedo dimensionar exactamente cuánto porque eso es una figura que no es real. Y si decir que Riquelme se equivoca con 10. Yo creo que 10 no es y hay que darle valor a la liga local. ¿Cuánto es? ¿Cinco, cuatro, tres? ¿Cuánto es? No sé. ¿Te estás escapando? Vos no sos cobarde. Déjame pensarlo. Hay que darle valor a la liga local. Y River, que no está en Libertadores actual. Pero le damos valor. El tema es que le da distinto valor. Mirá que River, con Mineiros, y esto es otro punto de la análisis que hay que poner cuando hablamos que están más parejos River y Boca. Boca con Mineiro no hizo un papelón. Y River se comió un baile con Mineiro. Estamos de acuerdo. Y pasaron 20 días, no tres años. O un mes, no sé cuánto pasó. Estamos de acuerdo. Pero ve que yo te doy la que quiero tener razón. Pero yo no quiero que me dé nada. Yo lo que te digo es vamos a poner todo arriba de la mesa porque si no, anhelo arrancar el bombo. ¿Qué parte no está arriba de la mesa? Pum, pum, pum. Dale. Bueno, el tema es que nadie agarre el bombo. Bueno, no agarremos el bombo. Bueno, dale. Bajemos las armas, dale. Bajemos las armas y arranquemos de nuevo. No es real que agarramos. Porque vos, por un lado, para vos, por un lado, pedís tiempo para analizar el equipo para bajar el precio. El mundo cambió. ¿Vos crees que Gallardo no quiere ganar el torneo local? ¿Pero cómo no va a querer ganar el torneo local? Entonces, no. Lo que pasa es que ustedes que son los moderados, vos... Se muere de ganas por ganar el torneo local. Vos que escribís en el gran teario argentino, vos que trabajás en el canal internacional, y que sos un tipo que analiza, vos, polaco, que agarrás los violines, y vos qué serías. Ustedes todos piden moderación. Ahora, cuando hablamos de River, como ganó la Libertadores, vale todo. Pero si vos te emocionás, estás diciendo que vos... Pará, pará. En una época avalaba ese discurso. Pará, porque en esta quiero entrar yo. Pará. Porque vos me corres a mí con los violines, y te volvís loco cuando ahora Molina pisa la pelota y se la da Vázquez. Y Vázquez tira, rebota para atrás, pica un volante por afuera y se genera una sociedad. Sí, me gusta. Sández se la da a Briarco, tira a centro, gol de Vázquez. Te emocionás, te volvís loco. Sí, me gusta. Te emocionás, ¿no? ¿Por qué no? No podrás tirar el sueño de la emoción. Pero no es lo único. Mirá que hoy Neymar y Messi tirar y después no le ganaron a nadie. Sí, bueno, sí, dale. Está bien, juega mal Neymar. Es malísimo Messi. Se puede ganar a la una de la mañana. El mape está... El tema es el cual es es que hay dos negróbulos. Por favor. Yo aprendí... Por favor. Yo aprendí a convivir con ellos. ¿Entendés? Depende de la circunstancia como viene del debate. Hay dos negróbulos y a veces le cuesta ponerse de acuerdo uno con el otro. Entonces es un tipo que te quiere ponderar el juego de Riquelme pero después te pide yunta por encima de Gago. Entonces pide el caño pero quiere ganar. Entonces en ese debate interno real ¿Sabes que eso es un caso de Diván? Los dos negróbulos son un caso de Diván. Yo tengo que ir a terapia. Es un buen momento para arrancar. Estaría bien. Te lo recomiendo. Sí, sí, de verdad. Todo tuyo, Gaby. No, no, no. Yo le presto. En un momento el negro bulo sería ideal para jugar a... ¿Viste? Como recule en el envío. ¿Viste? Ustedes juegan al truco todos y no. Bueno, ¿viste? ¿Viste que están los getones como negros que te tira, que te tira, ¿viste? Te lo esguía la carta y dice envío. ¿Qué entrador soy, no? Envío te dice, ¿viste? El público me sigue. Y después el otro y después el otro te dice envío, real envío, falta envío. Y le empezás a... Se le llena el alma de pregunta ¿Cuánto tenés? Y te empieza a decir treinta. Ah, pero escúchame, ¿Es verdad? Tenés treinta. Y empieza y dice veintinueve. Pero para, para, ¿son veintinueve? Veintiocho. Y empieza a bajar, bueno, así. Pero se hace fuerte, veintisiete, pero se la bancan. No, después, después termina corriendo como un... Tiene veintitrés, un charlatán, un mentiroso. En realidad tiene veintitrés. Bueno, así, así arrancaste ayer, poniendo la boca. Siempre fui medio charlatán yo, si no, con esta gente. Sí, sí, no, no, no. A ver, te escuché, te escuché tres minutos y me di cuenta. Este, nada, tres minutos dijiste cuatro barbaridades. Ya en la escuela de chiquito. No, no, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Yo lo que, lo que, lo que noto es lo mal, lo mal que te pone cuando, cuando River levanta la cabeza. No me gusta, no me gusta chupar las medias en todo porque ahora sale Gallardo. ¿Pero quién está chupando las medias? Ahora, utilicemos bien las palabras. Ahora sale Gallardo. Tranquilo, tranquilo. No, el torneo local no me mueve el piso. Pero lo dice, ¿sabés por qué lo dice? Porque le da bronca que le endilguen el fracaso de no poder después de la final con Flamengo, más allá de que él pensaba en terminar su contrato, una de las cosas que lo motivó a seguir en ese momento fue que tenía la Superliga al alcance de la mano. Bueno, entonces. Después, bueno, por eso, la quería ganar, ¿cómo que no? ¿Cómo que no le movió el piso? ¿Cómo que no quiere ganar? Y la bronca que le agarró, y la bronca que le agarró, que le empezó a agarrar con Don Ofrio, que el lunes hubo reconciliación después de tanto tiempo, la bronca que le empezó a agarrar con Don Ofrio fue después del partido con Atlético Tucumán, por lo que pasó en Tucumán. Perdón, 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 perdón. Sí. Para que haya una reconciliación. Sí, lo contamos. No, no está bien, pero no pasemos, porque si no, hay un lugar en el que nos quedamos a vivir, sí, con todo, algo que llame el recuadrito, pero, con todo. Pero, o sea, me gustaría saber algo más, ya que tiró el pasar, reconciliación. Porque ayer dijo de un contrapunto, una reconciliación y después de él, más que un contrapunto. Sí, sí, hubo más de una discusión, sí. ¿Sí? Las cosas no están bien del día que le dijo quiero saber por el camino a dónde vamos o para dónde va cada uno, ¿no? sí, posterior a esa conferencia hubo una cena importante en la cual no estuvo Don Ofrio, no estuvo Don Ofrio, estuvo Brito y, bueno, tuvo que hacer este, a ver, de componedor en aquella cena. Pero está bien que Gallardo consulte cuál es la dirección, hacia dónde se va, porque él también tiene que tomar una decisión. Pero, por supuesto, igual él va a consultar e impuso un camino, ¿no? No, no, bueno. No es por dónde quieren ir. O vamos para acá o me voy. Está bien, bueno. Está bien, bueno. Él puede decir, che, lo mejor. Bueno, pero Brito, ¿vos te pensás que no aprende de Gallardo? ¿O vos te crees que se la sabe todo? Posiblemente, sí. Por más ganado que tenga, por más respaldo político que tenga. O sea, ¿cómo te vas a referenciar en Gallardo? ¿Cómo Gallardo no te va a marcar un camino también? Cada minuto que pasa ha confirmado que Gallardo sigue un año más horrible. ¿Por qué me haría daño a mí, por ejemplo? ¿Cómo, cómo? A Bulos. A mí, a Bulos. No te mencionó a vos. No debe haber tipo que lo quemaba a Gallardo que yo. Pasa que ustedes están desvirtuando todos. ¿Quiénes son ustedes? Todos. ¿Quiénes son? ¿Qué te pasa? ¿Vos, vos? ¿Vos y todo este grupo que está acá? O sea, si querés ir contra alguien, bancátela y anda. O sea, es usted tan genérico como decir, es todo, no es nadie. Se están mirando a sí mismo. No, no, va a Taglias. Bien, escuchemos a Gallardo y después no querés que te metamos en el mundo. Gaby, con esto de si me mueve el piso o no me mueve el piso. A ver, Gallardo me decía. Dale, dale, dale. ¿Qué me pasa a mí? A mí es como, sinceramente, nosotros estaremos en la pelea, el campeonato o no tengo esa cuenta pendiente. Yo siempre quiero ganar, pero si no lo hacemos, no es que, no, 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 no está a mí un fracaso, ¿no? Porque la verdad que lo intentamos. Entonces, mientras tengamos la posibilidad de intentarlo, después si se nos da o no, es porque lo merecimos o porque hicimos mérito para hacerlo. Pero si no lo hicimos, es porque no pudimos lograrlo, pero lo intentamos. Y porque hay otros equipos que se enfocan mejores que nosotros y bueno, y nada más. Pero esto no, a mí no me, no me, no me mueve el piso. Bueno, me parece que te habló Fede Gallardo. Sí, lo escuché y yo, de verdad no, para mí no es ni un fracaso no ganarlo o no, si es una cuenta pendiente de este River. Ah, ¿por qué? Pero ¿por qué no sería un fracaso si a mí el Cholo me dio una clase sobre la palabra fracaso y dijo a Simoca no gana la Copa Argentina es un fracaso porque si River no gana el torneo no es un fracaso. Porque para mí no es si River dentro de un ciclo no ganar el torneo local no es un fracaso un ciclo muy bueno. No sé si quiera el Mitrifor a primero. Sí. Después de la pausa entonces te digo por qué. Dale. Vamos Gaby. No, no, no conseguir, más allá de lo que piense Gallardo, no conseguir el objetivo que vos buscás para mí termina siendo un fracaso más allá de las herramientas que utilices. Pero después Gallardo puede pensar a su manera. Vamos a discutirlo después. Dale. Dale. Super Mitre Deportivo en Mitre. Mitre informa primero. Cielo despejado en la madrugada de Buenos Aires es 14 grados la temperatura. Ratificamos el apoyo al presidente fue el mensaje de la CGT en medio de la crisis política en el gobierno. Héctor Daer ratificó además la marcha por el Día de la Lealtad. Vamos a hacer una marcha el día 18 de octubre con tres ejes fundamentales que tienen que ver con el desarrollo la producción y el trabajo son los temas fundamentales que creemos que tienen que ser la agenda política y social de los próximos tiempos. ¿No? Porque esa es la mirada de país que tenemos los trabajadores. Hoy no funcionarán los subtes y el premetro será entre las 20 y el cierre del servicio. es porque los metros delegados anunciaron un paro en todas las líneas. Dicen que la huelga es como medida de autodefensa hasta que la empresa le asigne tareas a un trabajador del sector de guarda. Tiempo Se indica para hoy jueves en Capital Federal y Gran Buenos Aires una temperatura mínima estimada en 8 grados la máxima en 23 con cielo despejado. 14 grados la temperatura 46% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar el club por club de la una porque vos sabés a qué hora encontrar la mejor información. Independiente Facundo Tello será el encargado de impartir justicia el próximo domingo de las 18 horas cuando Independiente visite a Huracán en el Tomás Adolfo Duco. En la jornada de hoy Lucas Romero el volante del rojo fue víctima de un hecho de inseguridad ya que delincuentes rompieron el vidrio de su auto y se llevaron una importante suma de dinero en pesos mientras él almorzaba en la zona de la costanera. Por otra parte el grupo Unidad Independiente una de las listas opositoras para las elecciones de cara a diciembre presentó una nota en la sede del club pidiendo que los comicios se desarrollen en el Estadio Libertadores de América para minimizar el riesgo sanitario informó Agustín Rosenberg. Estudiantes de la Plata Buena victoria del equipo platense en Santa Fe con los goles de Manuel Castro que es su goleador y de Gustavo del Prete sacó la diferencia en el primer tiempo y luego supo administrar ese resultado muy flojito lo del Tatengue el equipo de Asconsaba el que no pudo inquietar a Mariana Andújar Estudiantes consiguió lo que no había podido en Córdoba frente a Talleres y tampoco poder ganar en la Plata ante Argentinos pudo ganar ahora en Santa Fe y ponerse en la parte de arriba del campeonato a la expectativa a ver qué pasa con los que están más arriba viajará ahora a Paraná para jugar frente a Patronato el próximo domingo al mediodía informó Lucho Marcelli San Lorenzo el plantel de San Lorenzo volvió hoy a los entrenamientos pensando en el partido del próximo lunes a las 18 antes de entrar en Arroyito para ese encuentro Paolo Montero va a poder contar con Ubita Fernández que ya cumplió con su fecha de suspensión pero claro eso le genera una gran duda porque su reemplazante Alex Isabela fue el autor del gol frente a Racing y uno de los puntos más altos del equipo entonces serán claves los próximos días para que el entrenador uruguayo termine de definir el once y ver si por el regreso de Ubita sale la figura en el último partido o si cambia el esquema o algún otro nombre informó Diego Paulich Racing Racing entrenó este miércoles por la mañana en Avellaneda pensando en el duelo de este sábado ante Talleres Claudio Úbeda no pudo contar con Lolo Miranda quien amaneció con fiebre y fue hisopado se espera por el resultado del testeo para descartar un contagio de COVID si bien aún el entrenador no realizó ningún ejercicio táctico el equipo para recibir a la T podría ser el mismo que empató ante San Lorenzo informó Matías Petrone mañana vuelve a abrir el club por club de la una en Super Mitre Deportivo bueno señores volvemos a ver Cholo tenías tenías algo para para decir respecto a lo que preguntaba el señor Sibielo por un lado creo que Gallardo acomodó el discurso porque un animal competitivo no le da lo mismo ganar que perder y sabe además cuando se fracasa Gallardo ha tenido pocos fracasos pero no termino de entender si bien es repetido por qué se le tiene tanto miedo en el fútbol a la palabra miedo y a la palabra fracaso tengo una teoría que es que el que tiene miedo pasa a ser un cobarde o en términos futboleros un cagón y el que fracasa pasa a ser un fracasado como soy tan obsesivo de las palabras digo que no es lo mismo vos podés tener miedo todos tenemos miedo como dijo alguna vez Bielsa el tema es cómo enfrentás ese miedo y vos podés fracasar por más que vos lo intentes en el caso de Rivi con el torneo local si no lo gana y si a lo largo de 7 años no gana un torneo local en ese aspecto habrá fracasado no hay ningún problema lo hablamos el otro día lo hablamos el otro día olvídate de Gallardo olvídate de Gallardo porque Gallardo tiene una estatura que no tiene manchas o es muy difícil que el guardapolvo se le manche dicho esto la palabra fracaso en el fútbol es una condena una condena social ayudemos ayudemos a usarla bien es un burro entonces no podés seguir laburando ayudemos a usarla bien es parte de nuestro rol si no nosotros repetimos una deformación del concepto pero tenemos que aclarar el concepto porque si no en el fútbol siempre digo lo mismo el negro me ha escuchado que tiene un idioma propio que tiene un idioma propio y a veces se fortalece y a veces se deforman las palabras la palabra fracasado es un fracaso acá al pecho pero pasa yo lo digo fracasado yo lo digo fracasado es ancestral bueno está bien obsoleto está bien el fútbol si 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 no 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 sé si es obsoleto vetusto yo lo que te digo es la connotación que tiene el fracaso el fracasado está condenado a los tracos polaco al ensilio no sirve para nada polaco no conseguir yo hago una pregunta no conseguir un objetivo es un fracaso no hay un fracaso ya está no tengamos tanto miedo en términos si se quiere del diccionario tal vez si puede ser a mi no me gusta esa palabra a mi no me gusta ¿por qué no te gusta? no me gusta porque tiene esa connotación si fracasamos todo el tiempo el tema es que no la naturalizamos parece que o sea en todo caso podemos fracasar todos menos los grandes nombres no lograste tu objetivo no conseguiste lo que vos deseabas hay un montón de es un fracaso bueno está bien que no quiere decir que no quiere decir que seas un fracasado exactamente esa es la gran distinción que hay que hacer porque yo puedo a ver yo no me considero yo no me considero un fracasado ni mucho menos ni cerca pero fracaso en un montón de cosas que hago o que intento hacer y lejos de pensar que soy un fracasado está bien Gaby perfecto ahora no lo pienso cuando alguien se anima a decírmelo porque no conseguí el objetivo de algo tampoco me lo creo no me golpea no me pone mal ahora soy el primero que digo acá fracasé bueno genial en esto fracasé me equivoqué cometí errores no conseguí el objetivo esto fue un fracaso buenísimo pero en el fútbol sabemos que en el volcán de emociones que es el fútbol problema de la imbecilidad del fútbol bueno está bien ayudemos repitemos muchachos esta es la diferencia gente entre fracaso y fracasado pero acá te dicen fracasado cuando saliste campeón acá te dicen fracasado cuando sos el mejor del mundo acá te dicen fracasado cuando todos los años ganas algo acá te dicen fracasado por cualquier cosa acá le dijeron perdón a Messi no importa pero por eso por eso te digo me parece que siempre hay que aclarar esto a mí por supuesto a mí no me gusta eso no me gusta y no me trato de buscar sinónimos viste que tal vez quieran decir lo mismo para no apelar a ese término no tengas miedo fracasado no no es miedo no no es miedo pero este exitosísimo exitosísimo River de Gallardo si desde el 2014 al día de hoy que no tengo palabras si que no sean de éxito vinculado al proceso si cuando se va Gallardo no ganó ningún título local si nacional si no habrá sido un fracaso en ese contexto no para mi manera mira lo dijo recién él habló de los yo creo que sí él habló de las búsquedas de las intenciones yo creo que sí hay un objetivo 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 para todo el mundo y el diccionario para el fútbol pero entonces ¿cuántos equipos hay en el fútbol argentino? 20 26 hay 25 no 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 todos tienen el plantel de River de Vuelta no no y vos te crees que el Racing no quiere salir campeón independiente no quiere salir campeón San Lorenzo vos casi sale campeón River pero vos caíste en la trampa o fuiste al lugar en el que yo no quería ir no hay ningún fracasado hay fracasos en los objetivos fracasado ninguno porque eso sí me parece una descalificación entonces ahora ahora también lo que digo es esto patronato no se prepara para salir campeón River no fue a buscar River no fue a buscar todo el tiempo los campeonatos polacos y no lo pudo ganar está bien fracasó en la búsqueda es una cuenta pendiente sí en el concepto que me parece que es lo más importante estamos de acuerdo también yo creo que tiene una cuenta pendiente Gallardo sin ninguna duda por más que lo hayamos escuchado recién bueno minimizando la cuestión debe tener una gana de ganar igual es una cuenta pendiente lógico para mí de menor valía más barata de menor precio que lo que le da bulos o sea que es como tremendo o sea Gallardo se va y el día que se despide no la verdad que me voy mal porque mi ciclo no tuvo un torneo local bueno pero cuando vos tenés dos copas libertad de América cuando te hiciste un equipo pero cuando te convertís en el karma de Boca el torneo local viene cuarto pero escuchame hubo técnicos de Boca que no llegaron a ser campeones de América o no llegaron a ganar títulos locales y que fueron muy buenos técnicos de Boca qué sé yo Rogelio Domínguez formó un equipo extraordinario contra Vian y Ferrero es un equipo bárbaro y no salió campeón y no salió campeón ahora lo liquida una parte mal que los pese si no son campeón de América no hay manía no una parte mal que los pese en Boca desde Bianchi para acá campeones fueron todos todos hasta el chino no está bien está bien un torneo local lo pegás está bien y entonces pero si hace un ratito me dijiste dale dale y entonces decíle al otro negro bulo que me dijiste hace 10 minutos todos fueron en Boca fueron campeones todos sabes que pasa que en ese juego sabes que tenés que revisar no no porque te voy a decir algo el chino si de Bianchi para acá y bueno salvo alguno se me escape hasta el chino Benítez que no ganó torneo local pero ganó una copa sudamericana esto sé que quiere decir que hace 20 años más de 20 años Boca compite todas las competencias hasta el final en todas y en alguna gana y en otra pierde que va a ser y tiene un karma con River no te lo digo absolutamente que es así seguro con el River de Gallardo pero por supuesto como River lo tenía con el Boca de Bianchi obviamente sí le ganaba todos los partidos esta es la realidad y la Tama se dio vuelta aunque en el torneo local es verdad que Boca lo eliminó con sus recursos sí por eso a mí me resulta muy atractivo lo que se viene que ya hablaremos en su momento el River-Boca por esta nueva postura de Boca pero bueno volvamos a avisen que vuelo a Ruso a ver si fue tan relevante porque ¿por qué lo echaron a Ruso Tati? el equipo juega mal pero el equipo juega muy mal no importa como juega el equipo pero ¿cómo nos va a importar? por supuesto que importa es lo fundamental vos te crees que River sale campeón porque juega mal o vos te crees que vos te crees que los campeones vos te crees que los campeones son porque juegan mal pará Tati hizo otra cosa pero no eso es otra otra cuestión de la confusión a la que nos quieren llevar no empecemos no empecemos otra vez una y veinte de la mañana una y cuarto los violines una trece los violines y vos te parece que no tenés que jugar bien con diferentes estilos para ser campeón hay distintas discusiones dentro de la discusión porque también cuando venía hacia acá escuché un palito de Gaby hablando no sé tiró cuando venga el cholo algo del PSG de Messi no sé qué lugar muy pica no sé qué lugar muy pica pero sé qué vino para mí 10 minutos 10 minutos 10 minutos al final todavía no le demos demasiada relevancia a equipo no es que no le quiero dar no le quiero dar trascendencia a equipos que no son que no son populares conocidos para la gente yo creo que miden creo que miden menos que Temperley ¿Quién? 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 Esto PSG PSG No, no mirá que vos tenés el minuto a minuto yo veo que vuelve a publicar a domingo yo te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa si entras en esa a dos semanas a dos semanas de quedar eliminado la Champions anótalo a dos semanas de quedar eliminado la Champions y que no se y que no se hable más de ese equipo de mierda no lo conoce nadie ese equipo lo que pasa es que ahora fue Messi y resulta que ahora estamos hablando del PSG que el Barcelona no fue poco que fuera Messi igual preguntemos en Barcelona de que el Barcelona Messi un club no habla nadie el Barcelona ahora está bien muchachos muchachos les pido por favor les pido por favor la importancia del PSG yo no estaba discutiendo no perdamos tiempo somos Radio Mite somos la radio más importante de la Argentina estamos hablando de un equipo amateur el PSG hoy jugó hoy jugó Poyet torta frita y el otro huevo relleno y empataron uno a uno con un equipo que no lo conozco es la primera vez que lo leí en un diario no sé con quién jugó y empató uno a uno el equipo de Villa escúchame después de la segunda dosis está para cualquier cosa después de la segunda dosis vos me podés contar vos me podés hacer una descripción del lugar en el que vos estás si estás tomando algo cómo estás vestido cómo es de mullido el sillón porque me genera como mucha fantasía saber dónde estás y cómo estás no estoy en un escritorio estoy en una casa y la casa tiene una oficinita y en esa oficinita estoy yo haciendo bromas esa oficina está bien regada este no no es una oficina normal es una oficina las casas de aquí son muy steel frame ¿estás tomando algo? este son muy qué porque yo soy de barrio no 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 importa esto es también de barrio steel frame no 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 hace falta ser francés claro son placas son placas de yeso este de durlock con las que se hacen las casas modernas ahora se fabrica en mi barrio en mi barrio en mi barrio vi un par de prefabricadas cuando era pibe Susana son más o menos son más o menos son más o menos lo mismo con tirante con tirante de aluminio en vez de madera ¿y estás tomando algo? ¿tenés un tecito? ¿algo fresco? no estoy bajando estoy bajando estoy bajando la dosis porque en los parques como viene el vasito y lo va recargando 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 a la noche ¿y estás solo? con Agustín ¿está Agustín aquí? ¿está Agustín? sí sí ¿cómo? ¿pero qué se importa? unas cositas lindas las quiero porque mis sueños es que un día le lo me diga sí ¿sabés qué? hoy sí al aire ¿querés te lo digas? sí, al aire porque sí algo coincide con Gabriel todo va al aire todo hay que empezar a contar todo al aire todo está mi hijo somando la cabeza con auriculares que no sé qué debe estar escuchando está haciéndome compañía tachadescu no, pero no sé si está escuchando el programa no, no, claro ¿cómo viene el gasto del chiquitín? espera, espera, espera ¿qué estás escuchando? ah, tiene el teléfono no, ayer ayer tuvimos un problemita porque quiso ¿qué son los juguetes que compraste ayer? no, ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? ¿qué nombre tienen? bueno ayer me llevó un lugar de cómics que son que son los juguetes usted va a entender son los juguetes que se parecen a los reales claro, sí, sí que tiene un nombre y bueno ahí tuvimos algún inconveniente porque cada muñequito de esos no era lo de 10 dólares 15 dólares no, son carelli son carelli ¿el nene tiene un presupuesto o va a libre demanda? todo libre no, no, no porque yo en el último viaje que hice agarré a mis hijos y le dije miren yo quiero lo mío fue para que aprenda a administrarse tienen un presupuesto el presupuesto del holgado no te creas el holgado tiene un presupuesto del cual tiene que manejarse entonces cuando terminaba el día ellos buscaban los tickets sabían cuánto le faltaba hay que cuidarla muchachos ah bueno no, no, no él tiene dentro de lo normal y de lo lógico tiene no va sumando este lo mío van a hacer con todo vamos haciendo vamos haciendo la cuenta el negro también hace lo mismo Gaby llega y se pone a buscar canje por Nueva York a ver si mete alguna alguna pisita alguna cosita bueno che ¿dónde se van a porque ya está muy 18 ¿dónde se van a meter los que hablaron de que el PSG iba a ser el campeón de la Champions de que Messi de que Neymar ¿pero qué cambio? ¿por qué no va a ser un partido empapé y todo eso hoy es un partido pero hoy dio la sensación toda todo el tiempo que no era equipo era cualquier responsabilidad igual pensemos esto ¿no hubiera sido un tanto ilógico que hoy ya viéramos un equipo? quizás quizás no tan bajo porque le faltó corte en el medio porque la defensa fue livianita porque el lateral le comió las espaldas y porque además jugó un rival que en el mapa del fútbol mundial es cuarta categoría pero pensé que ibas a decir que el Brujas no como es Halloween digo por ahí no 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 la verdad no bueno pero es lo que le toca jugar lo quiero decir me parece que lo que si el PSG lo aprovecha es un baño de humildad rápido y puede ser a tiempo hubo situaciones complejas y sabes que me me hacía acordar alguna vez hablando con Sabela cuando le pedían en la selección o le pedíamos no me voy a hacer el extraído que jugaran juntos Messi el Kun Higuaín y Di María una vez me dijo si decime dale no que en realidad era lo que le pedía Messi por eso se enojaba con Sabela Messi quería jugar Messi le pedía a Sabela que quería jugar como en el Barcelona y porque además había jugado así contra Colombia fue cuando se reformula el equipo y una vez Sabela es una infidencia que ya puedo contarme dice ¿sabes ese problema que tengo yo para armar el equipo? que es en el Barcelona el que no tiene obligaciones defensivas el que no tiene que volver es Messi en el Manchester City el que no tiene esas obligaciones es el Kun Agüero en el no sé si era el Real Madrid o el Napoli es el Pipe Higuaín y yo los tengo todos juntos y ninguno me vuelve y claro y entonces ese lugar me complica quedaban un poco descolgados y hay que ver como se ensambla ese equipo Paredes padeció el partido Marquinhos jugó flojo pero a ver esto está claro que hay que armar un equipo que no alcanza con superestrellas no diría que a partir de esto ya corre peligro qué moderado estás qué cambiado estás soy un tipo moderado cuando puedo igual lo que decía el gran Alejandro el gran Alejandro el gran Alejandro cuando Juan Suárez Neymar y Messi ninguno de los tres tenía obligaciones defensivas te equivocás ahí con Neymar no 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 bueno y sabés quién lo explicó el Cholo Simeone pero pará te equivocás con Neymar pero pará pero pará no era el de ahora no pero pará sí bueno si estaba cerca de la pelota por supuesto que iba y presionaba igual estamos pegando al PSG vos también Gabriel le dijiste que el Barcelona tenía vida después de Messi y Barcelona hizo un papelón hace 40 yo lo que dije yo lo que dije yo lo que dije que me que le pasa a Nazarana se ligo se ligo se ligo llegué a la radio ocho de la noche son una y veinte de la mañana y la primera vez que coincido con el gaucho el mismo papelón que hizo los últimos cuatro años en Europa con Messi de capitán que fue el capitán de la goleada de la Roma de la goleada de Anfield con el Liverpool de los ocho del Bayern Múnich y de los cuatro del PSG no fue ni más ni menos no sabía que no te gustaba Messi y Gaucho no me encanta Messi lo está disimulando bastante bien lo que pasa lo que pasa se fue tiró la bomba y se fue impresionante hay que poner las cosas en su lugar también en el último tiempo Messi no ha hecho la diferencia en los equipos del estado en la Champions no la ha hecho para nada le gusta quien le guste y después al señor Sibielo lo que le quiero decir es que a mí no me gusta no me gusta porque yo soy hincha de un equipo ahora lo sigo poco pero soy hincha de un equipo ahora mi club se ha transformado en una unidad básica de la facultad de abogacía de Loma de Zamora con el señor Molea y toda esa runfla antipática que es el club Atlético Tempor y nosotros cuando me acuerdo que había desaparecido nuestro club por una quiebra éramos todos pibes de barrio que íbamos a cortar el pasto con la mano ahora están los que hacen política en el club por eso ni me interesa lo que pasa lo que pasaba y lo que decíamos en ese contexto y en ese momento es que lo primero son las instituciones nosotros nos gustan las instituciones entonces el bastardear al Barcelona porque se fue Messi cuando pasaron figuras mire que en el Barcelona estuvo un tal Maradona un tal Johan Cruyff estuvo un tal Riquelme la verdad que más allá de todo lo que ha generado Messi para el Barcelona tampoco lo pueden tirar por la ventana al Barcelona no, tiramos la ventana pero hay una realidad se ha descaído a nivel que no tiene un equipo hoy competitivo que tiene un proyecto difuso que tiene la gente deprimida y que tiene sponsors que salen corriendo eso también es real bueno, veremos sí, por supuesto pero veremos con el tiempo cómo se reconstruye pero sí, por supuesto igual vamos a coincidir en que Messi hizo más grande el Barcelona de lo que era Barcelona no era un equipo grande de Europa Barcelona no era un equipo grande de Europa no, no vas a sacar los violines porque vas a hablar de Kraut el grande grande de España era el Real Madrid Barcelona no se codiaba con el Liverpool con el Real Madrid con el Milan Cholo ¿quién era el más grande de España? Real Madrid ¿y quién sigue siendo el más grande de España? ahora Real Madrid ni tengo ninguna duda ¿y quién le ganó la Copa del Mundo en el Real Madrid? y Messi también pasó por Barcelona y el más grande de España sigue siendo el Real Madrid me parece sin duda para que no sé qué está diciendo el negro estás equivocado después te lo refuto después te lo refuto estás equivocado estás equivocado estás equivocado estás equivocado estás equivocado Guardiola justamente mira que pasaron 22 años en algún momento y ahora van 16 entre una Copa y otra siempre fue más grande de los dos y sigue siendo más grande de los dos más allá de un par de años de reinado el Barcelona ¿eso está replicado en la Argentina? un par de años el Real Madrid mucho más grande pero no tenga duda este tiempo el Barcelona está cambiando el día de fútbol ¿pero para replicado de qué? si es así ustedes me salí o sea te falta la pizza la pizza le decís al aire le decís al aire ¿para qué pasa? pero vamos a entrar en la discusión si vos que es más grande que el River ¿en serio vamos a entrar en la discusión? no, no yo iba a preguntar si creen que esa diferencia que está entre el Real Madrid y el Barcelona está acá también ahora no me la camisete dame argumentos o por lo menos no me la camisete simplemente 6 Copas Libertadores 3 Copas del Mundo ¿y qué tiene que ver? pero ya está para mí se termina toda discusión independiente tiene 7 para independiente tiene 7 está bien entonces independiente más grande que Boca sí, Boca la ganó en la modernidad y Pelé más grande que Maradona entonces con ese no, no y la Copa del Mundo que ganó Boca con el Real Madrid y con el Milan esa es la modernidad en época donde los argentinos Copa Intercontinental ¿cuántos hacen que no ganan Copa Intercontinental? ¿quién es el último campeón del mundo argentino? yo creo que el último equipo que compitió Sudamérica contra Europa fue el estudiante de Sabela River no compitió Saloneso no compitió fueron Boca fueron Boca y estudiante y Boca fue o no Boca lo superó obviamente los últimos dos que compitieron fueron Boca y estudiante River yo creo que esa es la deuda esa es la deuda de Gallardo Real y si querés enlazamos con River que arrancamos el programa es no haber podido competir en el Mundial de Clubes se parece que a medida que vaya pasando el tiempo la diferencia va a ser cada vez más abismal es que bueno cada vez pasaron 20 años del Boca Real Madrid 21 años es una vida es una vida para un equipo argentino no hay modernidad para 20 años es una vida te explico entra en la modernidad desde el momento ¿cuántas finales perdió Real Madrid en los últimos 20 años? no, pero modernidad entra según el corte de años yo creo que 20 años en el fútbol es muchísimo no, te explico entonces ya no es tan moderno no, pero sigue siendo moderno cuando Real Madrid no pierde finales igual el más importante de tu historia no, así es el más importante de tu historia vos también lo perdiste y lo perdiste con Belgrano y perdiste todo no me va a calentar vamos a la infa vamos a la infa no, vamos a la tanda a la tanda a la tanda a la tanda te diré Gracias por ver el video.